El presidente venezolano Nicolás Maduro crítica a la televisión española por la atención excesiva que merece su país y su persona en los informativos. En su programa televisivo semanal, el mandatario aseguró estar impresionado por el hecho de que Venezuela sea la segunda o tercera noticia de los noticieros españoles y llamó a los sectores del poder español que hagan su campaña electoral e interna dejando a Venezuela fuera de la misma. Yo creo que yo voy para España y me lanzo a la presidencia y gano, porque salgo más en la prensa y la televisión española que Rajoy, afirmó Maduro en declaraciones citadas por la agencia EFE. El presidente venezolano ironizó advirtiendo que si la televisión sigue usando su país en la campaña electoral quiere que se le otorgue el mismo espacio que a todos los demás candidatos.